Hola amigos, bienvenidos a una nueva posición de ajedrez. En esta ocasión tenemos una posición donde ambos bandos tienen muy bien desarrolladas todas las piezas. Las blancas cuentan con los caballos bien posicionados, los alfiles también, las torres bien conectadas y centralizadas. Y las negras pues también cuentan un alfile en fianchetto muy bien posicionado, los dos caballos centralizados, el otro alfile en la diagonal A6-F1. O sea, todas las piezas están bien posicionadas por parte de los dos rivales, ¿vale? Pero las negras cuentan con un abanico de jugadas tácticas que le hacen ganar la posición, ¿vale? Mirar bien la posición a ver cuál es la mejor continuación negra con la que ganan la partida. Bien, la mejor jugada negra es caballo por F2. Estamos sacrificando un caballo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues en primer lugar vemos que estamos abriendo la columna D, ¿vale? Hemos quitado el caballo de en medio y ahora pues a este caballo lo están atacando el alfile y la torre negra y está defendido por la torre blanca solo. Pero bien, hemos sacrificado este caballo que vosotros diréis pues capturamos con la dama y asunto solucionado porque ahora estamos defendiendo al caballo con torre y dama. Pero esto no es suficiente porque si bien es cierto que lo defendemos con dos piezas y lo atacan otras dos piezas, a la siguiente jugada vamos a ver cómo las negras se imponen. Y las negras se siguen imponiendo con otro gran sacrificio de torre, torre por D3. Y ahora con la dama evidentemente no pueden capturar porque está defendida por el alfil, pero sí con la torre. Han sacrificado un caballo, han sacrificado una torre. Y ahora es cuando viene la gran jugada negra, el salto de caballo a B4 y vemos cómo el caballo amenaza a la dama y a la misma vez a la torre que está atacada ahora sí por alfil y por caballo. Y pocas cosas tienen que hacer las blancas salvo tirar la toalla porque ya la ventaja se ha definido por parte de las negras. Ahora sí dama D2, pues simplemente caballo por D3 y vemos la posición. Cómo materialmente están mucho mejor las blancas, perdón, las negras. Tienen las blancas 6 peones y 7 peones de las negras con una posición muchísimo mejor. Y la ventaja negra ya es muy evidente, ¿vale? Bueno, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, like favoritos y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos a todos, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!